Mucha gente sabe que el Espanyol es un buen equipo que recurre mucho a jugadores de filial, es un equipo que ayuda a crecer a la cantera y a crecer yo como futbolista a ayudar a mis compañeros y a conseguir los objetivos del equipo. Bueno, todos somos personas, todos tenemos las mismas, diferentes características, pero todos somos iguales. Y bueno, es trabajar más o tener más treneras a garra, estar bien con la penetración del equipo, ser unidos es también muy importante, alcanzar los objetivos, como he dicho antes del equipo, hacer lo mejor posible en la liga, intentar luchar por el playoff y darle alegría a todos los pericos.